Con nosotros te has enterado de cosas como ésta. Insfrán compró miles y miles de hectáreas de campos en Paraguay y Formosa. Muchos de estos, claro, con testaferros. ¿Y qué pasó con la denuncia? Un juez de instrucción de La Rioja prohibió a los periodistas y a los medios de comunicación locales publicar, difundir o siquiera hablar de cómo Beder Herrera viola a una nena. La causa fue archivada. Vamos a mostrar el video de este hijo de puta. No, no puedo cobrar. No puedo con el labio. Es verdad. Es verdad. Recaudan directamente para Val. La pirámide de la corrupción. A la polémica a causa de los contratos, vamos a graficarla para que todos la entiendan. Mira. Entre 2009 y 2015, El Conductor fue el tercer periodista que más dinero recibió por parte del Estado Nacional en forma de pauta. Durante esos años, la Jefatura de Gabinete K reconoció haberle entregado 13 millones 378 mil pesos. Y también te enteraste de cosas como estas. Desde hace más de 5 años, acá en El Presto, te venimos contando aquellas noticias, aquella información que los grandes medios de comunicación te ocultan o no le dan importancia. Desde hace más de 5 años, acá en El Presto, hacemos un periodismo que rompe los relatos de los gobiernos y que rompe los esquemas de lo políticamente correcto. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube, haces click en suscribirse y activá la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. Hacemos periodismo. Periodismo libre. ...